Solo queda una vela Entendida en medio de la tarta Y si quiere consumir Ya se van los invitados Tú y yo nos miramos Sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento Que este día fue perfecto Y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo Que me cuesta sonreír Quiero vivir, quiero gritar Quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero encontrarme si yo Una broma del destino Una melodía acelerada En una canción que nunca acaba Ya he tenido suficiente Necesito a alguien que comprenda Que soy solo medio de un montón de gente ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar Quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir Quiero sentir que el universo sobre mí Como náufrago en el mar Quiero encontrarme si yo Solo encontrarme si yo Todos los juguetes rotos Todos los amantes locos Todos los zapatos de Charol Todas las casitas de muñecas Donde celebraba fiestas Donde solo estaba yo Vuelve el espíritu olvidado Del verano del amor Quiero vivir, quiero gritar Quiero vivir, quiero gritar Quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir El universo sobre mí Como náufrago en el mar Quiero encontrarme si yo Solo encontrarme si yo Quiero encontrarme si yo Quiero vivir, quiero gritar Quiero sentir el universo sobre mí Quiero vivir, quiero gritar Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir Quiero vivir, quiero vivir El universo sobre mí Como náufrago en el mar Quiero encontrarme si yo Quiero encontrarme si yo Solo encontrarme si yo Solo quiere una vela Entendida en medio de la tarta Y si quiere consumir